Espacio rojo, espacio secreto. 1957, en el corazón de Arkhangelsk, una región del norte de Rusia, en una zona escasamente poblada, dominada por un paisaje inhóspito y traicionero, los soviéticos ocultaban al mundo un secreto tan celosamente que ni siquiera los habitantes de la región sabían de qué se trataba. Se cerraban al tráfico carreteras para que pasaran convoyes de vehículos de transporte. Durante el día, ejércitos silenciosos entraban en la zona. De noche, los cielos retumbaban y centelleaban. Los campesinos que vivían cerca cuchicheaban acerca de tan extraña y frenética actividad. Pero sabían que era mejor no preguntar qué estaba ocurriendo en sus hasta entonces humildes aldeas. La Guerra Fría era tan gélida y peligrosa como el escarpado entorno que en tiempo sólo les pertenecía a ellos. Y quienes intentaron desvelar el misterio, desaparecieron sin dejar rastro. El secreto que los soviéticos guardaban tan celosamente en el norte de Rusia no era un nuevo cohete ni un misil mortal. Era algo mucho más grande. No sólo se trataba de una inmensa base de lanzamiento espacial. Además, los soviéticos habían construido en sus cercanías una gran ciudad en la que vivían miles de familias. Si bien contaban con las comodidades típicas de la clase media, todos los residentes de aquella ciudad estaban allí con un único inmortal fin, que no era otro que contribuir a los planes militares, entre ellos la destrucción de Estados Unidos. A fin de cuentas, la llamada frontera final siempre ha estado dominada por la fabricación de material bélico. Quien domine la órbita terrestre, será quien se haga con la definitiva y global posición militar. Para dos superpotencias enfrentadas en una pugna por el control del mundo, el espacio era el nuevo escenario de la Guerra Fría, el frente de combate de una batalla arriesgada que casi llevó a la humanidad a su extinción. Ocultos durante mucho tiempo, los secretos espaciales soviéticos mejor guardados pueden ahora salir a la luz. Es esta una historia más cercana a la ciencia ficción de lo que jamás pudimos imaginar. Por fin podemos explorar la verdadera historia de un sinfín de satélites mortales, ciudades fantasma y artefactos de espionaje en nuestros cielos a medida que escudriñamos en el hasta ahora oculto mundo del espacio secreto. A finales de los años 40 y comienzos de la década de los 50, los Estados Unidos y la Unión Soviética desarrollaron una febril actividad para crear sistemas de lanzamiento de sus respectivas ojivas nucleares. Mientras los Estados Unidos contaban con la capacidad de bombardear la Unión Soviética, los soviéticos se sentían amenazados porque no tenían bombarderos de alcance suficiente para atacar a su enemigo. Los cohetes constituían el armamento del futuro. El problema era cómo desarrollar el impulso necesario para transportar la necesaria carga explosiva. Se trabajaba en dos métodos diferentes. Los misiles balísticos exigían su sistema de lanzamiento complejo. Por su parte, los misiles de crucero intercontinentales requerían la creación de un gran propulsor capaz de lanzar un misil de reacción. En 1953, los soviéticos encargaron a su mejor equipo de especialistas en reactores la fabricación de un misil de crucero supersónico de alcance intercontinental llamado Buria. En septiembre de 1957, se efectuó el primer lanzamiento válido del Buria en medio del mayor de los secretos. Antes, se había llevado a cabo gran número de ensayos preliminares que no siempre culminaron con éxito. Pero el proyecto sirvió para incrementar la preocupación en Estados Unidos. De los 17 ensayos, sólo tres habían sido fallidos. Pese al éxito alcanzado, el programa Buria resultó ser muy vulnerable a los sistemas de defensa, por lo que fue aparcado en favor de los convencionales ICBMs. Dado que los avances tecnológicos eran muy importantes en la escalada bélica por alcanzar ventaja en el campo militar, se hacía indispensable mantenerlos en secreto. Gracias a los enormes progresos alcanzados en el desarrollo de técnicas de vigilancia, todas las operaciones podían llevarse a cabo en secreto. El pesado manto del telón de acero logró mantener a Occidente al margen de lo que estaba ocurriendo. Los soviéticos llevaron tal actitud al extremo con el desarrollo de ciudades espaciales secretas. Dado que la trayectoria más corta para un ataque pasaba por el polo norte, los soviéticos necesitaban construir una base de lanzamiento lo más septentrional posible. En 1957, el Comité Central decidió construir Destino Angara, una base aeroespacial del más alto secreto para lanzamientos de ojivas nucleares que cruzando el océano Ártico alcanzaran territorio estadounidense. Acabaría siendo la célebre Plesetsk. A unos 12 kilómetros al este de la base, obreros militarizados levantaron una zona residencial también secreta a la que llamaron Mengui, que en ruso significa tranquila. En aquellos tiempos, la idea era construir secretamente una ciudad en el corazón del bosque, como si estuviéramos en guerra. Pero nuestro comandante dijo, ¿qué vamos a hacer? ¿Esconder el cosmódromo? Eso es imposible. Cuando llegó a Plesetsk, el entonces joven teniente Vladimir Ivanov fue destinado inmediatamente a un puesto de trabajo. Llegué aquí el día de Año Nuevo de 1959. Había mucho trabajo. Se estaba construyendo por todas partes. Un comandante nos reunió y nos dijo, ahora sus uniformes son ropa de trabajo. Váyanse al lodo y pónganse a excavar. Los campesinos de la zona sabían a qué se debía aquella frenética actividad. En 1959, el primer ICBM estaba ya listo para actuar. Pero una vez más, todo era secreto. Cuando empezaban a construir algún edificio nuevo, suponíamos que tenía que ver con los militares y que era algo secreto. Pero claro, cuando construyeron la carretera, aquello ya no podía ser un secreto. Pero por qué y para qué se construía todo aquello, eso no lo sabíamos. Pero seguro que era de los militares. Más tarde, descubrimos que eran cohetes y cosas relacionadas con la defensa. Eso lo llegó a saber todo el mundo. Tenía que ver con la defensa y era necesario. Los Estados Unidos sospechaban de cierta actividad encubierta en Plesevsk, pero no contaban con pruebas. Si grande era el interés de los norteamericanos por descubrir qué estaba pasando en el norte de Rusia, no menos lo era el de los soviéticos por mantener aquella actividad en secreto. En 1960, los servicios de reconocimiento estadounidenses intentaron sin lograrlo hacerse con documentación acerca de lo que estaba pasando en Plesevsk. La única prueba sólida que tenían era una imagen aérea no muy buena de las nuevas líneas de ferrocarril que llegaban a la zona. En 1961, durante la crisis de los misiles cubanos, un relevante topo de la CIA, el coronel soviético Oleg Penkovsky reveló la existencia de una zona secreta en la que había ICBMs listos para su lanzamiento. era Plesevsk. Era Plesevsk. Desencadelería la guerra. Con las primeras misiones de U-2 y después con los satélites de reconocimiento Corona, quedaba claro que no eran tantos los sistemas de armamento desplegados, sobre todo ICBMs, lo cual produjo cierta sorpresa en Estados Unidos. De modo que se pudieron dejar a un lado los planes para construir masivamente misiles que mantuvieran el equilibrio estratégico.